El Viernes Santo, la liturgia, nos proclama la pasión del Señor según San Juan. San Juan, que nos la relata desde una perspectiva muy especial. No en vano, él es el discípulo amado. No en vano, él es el que reclinó su cabeza en el costado de Cristo. Él es el que formó parte de esos privilegiados que vivieron en el monte, la transfiguración del Señor en el tabor. Esos de ese grupo de tres apóstoles que también estuvieron en Gesemaní con él, viéndole sudar sangre. Juan tiene una perspectiva de la pasión vista desde muy cerca del corazón de Cristo. Y nos la narra desde una perspectiva que para nosotros es como zambullirnos en un misterio. Un detalle que cuenta la pasión según San Juan es la palabra que dijo Jesús a los soldados que se disponían a detenerle en el huerto de Gesemaní. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Es mucho más allá que una palabra de caballerosidad. En ese momento de la detención, cuando Jesús pronuncia esa expresión, no solo está queriendo defender a los suyos, a los más allegados, queriendo que ellos se liberen de ese momento de prueba, que obviamente también tiene ese significado, esa palabra, pero también esa expresión, si me buscáis a mí, dejad marchar a estos, nos adentra en la intención última que Jesús da a su muerte, su intención redentora. Jesús entrega su vida por nuestra liberación, por nuestra salvación. La tradición de la Iglesia ha hablado de la muerte vicaria de Cristo, es decir, de la muerte sustitutoria de Jesucristo. Él es el justo entregado a la muerte para que los que merecemos la perdición, merecemos la condenación, seamos salvados. Un misterio que nos supera. Pero esa frase parece intuirlo, si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Jesús liberándonos, Jesús entregándose sustitutoriamente por nuestra liberación. Es precisamente el Evangelio de San Juan el que, adentrándose en este misterio, dice, a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la entrego voluntariamente. Por encima de los acontecimientos históricos, Jesús sabe que está llevando a cabo el plan del Padre de entregar al Hijo por la salvación del mundo. Y esto es lo esencial, y esto es lo fundamental. Por eso la actitud con la que tenemos que celebrar el Viernes Santo es sencillamente una actitud de agradecimiento. La cruz de Cristo es la fuente de salvación del hombre. Es la clave por la que nosotros tenemos confianza y esperanza en el perdón de nuestros pecados. Nuestra salvación ha tenido un precio, por decirlo con una expresión. Ha tenido el precio de la sangre de Cristo y lo propio del hombre es que sea infinitamente agradecido a Jesucristo, infinitamente agradecido a su redención. Y en segundo lugar, también esta pasión, según San Juan, nos pide coherencia, nos pide que comprendamos también que el hombre que ha sido redimido tiene que comprender que hay unos valores que no se negocian cuando Pilato ante Jesús tiene ese encuentro, ese encuentro en el que le dice escéptico y que es la verdad. Y se lo dice cuando Jesús da testimonio diciendo yo para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Esa frase de Pilato, y que es la verdad, que es una expresión escéptica, define el drama de este mundo que pretende admitir o acercarse o acoger la verdad en la medida en que no sea práctica, en la medida en que no sea provechosa, cómoda, atrayente. Y sin embargo, Jesús nos habla de la verdad sin adjetivos, verdad a secas y verdad con mayúsculas. Sí, existe una verdad sin adjetivos, independientemente de que sea práctica o menos práctica, cómoda o incómoda. Hay una verdad con mayúsculas, sin adjetivos, de la que el hombre ha nacido y hacia la que el hombre va. Y esa verdad, esa verdad es la que nosotros tenemos que tener la plena confianza, que es la que nos libera. Es decir, que nuestra vida sea conforme al querer de Dios, que Él es la verdad. Y no pretender hacer una historia a mi medida, a mi conveniencia, un Dios manipulado, sino tener la plena confianza de querer según el querer de Dios. Este es el drama de Pilato. Piensa que esa verdad no le es práctica, que se está jugando su triunfar en la vida, que precisamente por ser fiel, si sigue la fidelidad de su conciencia, liberando a ese hombre que le parece justo, entiende que se la está jugando. Pidamos este don, el don de enfrentarnos a la realidad y a la vida sin manipularla, a nuestra conveniencia, a nuestra medida. Confesemos ante Cristo crucificado que hay una verdad absoluta, hay un amor absoluto, hay una esperanza absoluta. Y tenemos que renunciar a ser manipuladores. Este es nuestro acto de fe, ante Cristo crucificado. Hay una verdad absoluta, hay un amor absoluto, hay una esperanza absoluta. Voy a confiar en ella, me voy a abandonar. Y no voy a pretender ser yo el que manipule esa verdad, ese amor, esa esperanza. Voy a confiar en Dios, porque Él lleva la historia de nuestra vida. Me parece oportuno concluir haciendo una referencia a ese testimonio de la plena confianza en la cruz que nos han dado muchos testigos. Y es que ayer se cumplían, 2 de abril, 10 años del fallecimiento de San Juan Pablo II. La verdad es que la vida va a una velocidad que las cosas las olvidamos fácilmente. Y en este momento vivimos otro momento de la vida de la Iglesia y hasta es posible que hayamos olvidado qué cosas tan importantes nos enseñó el Señor hace 10 años en ese momento de la muerte de San Juan Pablo II. ¿Recordáis el hecho de que Dios se sirviese de su debilidad ante la enfermedad, de su momento de decrepitud, de su entregar la vida, de no ocultar su debilidad, que hiciese de ella un momento glorioso? Que es que Juan Pablo II diese el testimonio supremo enseñando al mundo a morir, enseñando al mundo a entregar la vida. Y entonces creo que él debiéramos de tenerlo como tantas figuras de intercesores para pedir al Señor que abracemos la cruz de nuestra vida, que la abracemos con decisión, que no nos avergoncemos de ella. No te avergüences de la cruz, no te avergüences de tu debilidad. Porque a buen seguro que en esa debilidad y en eso que tú aborreces y en eso que quizás entiendes como qué mala suerte he tenido, pues con toda seguridad en ello el Señor te tiene también reservado tu propia salvación. abracemos esa cruz como con la plena confianza de que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Dios nos permite que la gloria brille especialmente cuando la cruz de la debilidad es abrazada. Y no te avergüences de la cruz de la cruz de la historia. artian bea dela ama virginiaren presentia gurutzearen ondoan aspimarratzen duena San Juaren Evangelioa bea da kanango estalletako kontakizuna bea idazten duena eta bere Evangelio horrena ziren kanango estalletan ezaten du Jesúsen ama antzez eguen eta bere Evangelioa bukatzera dihoala gurutzearen ondoan Jesúsen ama antzez eguela esaten duere bai Hortaz bada Mariaren presentia aspimarratzen du Evangelioa honek Jesúsen bihotzetik horren gertu bizi zanzuen Evangelioa honek aspimarratzen du ama virginiaren presentia Zergatik, dudari gabe konturatu zelako, zenolako zenolako gertutasun zeukan Jesúsen bihotzak ama virginiaren bihotzetik bere presentia konsola garrila da Jesúsen zako izan dedila hemen gauden guztion zako baitare ama virginiaren presentia konsola garrila garao garao